Música Quiero desarte esta noche sin vacilación Que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto en enloquecer Y no lo puedo ya ocultar En todos lados me apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más Y en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Ese es el grande amor que me has hecho Latido, latido, te siento conmigo No quiero ser más que tu amigo Responde Y este es el color de tu corazón Pienso en ti Solo pienso en ti Desde que te conocí Yo de ti Yo de ti me enamoré Pero tú Juegas con mi amor Sabes que muero por ti No me niegues tu querer Nunca más Nunca más De ti De ti Me podré olvidar Ya nunca más No podré olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo asustar Ya no voy a verte jamás No 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 olvidarme de ti, porque ya eres parte de mi, yo no lo puedo aceptar, ya no voy a verte jamás, no. El Tonazo Q, con DJ Escobar, por Nueva Q, Cucumbia. Arbolía 10 La vida he perdido, y el amado en el amor, tristeza y alegrías, ha tenido mi corazón, tiempo viví un amor, lleno de felicidad, ahora no tengo a nadie, en mi hogar solo hay soledad, hoy que ha pasado el tiempo, ya no tengo nada, tuve amor y amigos que hoy me dan la espalda, ahora recién comprendo, que en el amor, se pierde y se gana, en el amor, se pierde y se gana. Y en el amor, no hay experiencia, porque aparece y desaparece, cuando tu menos piensas, porque aparece y desaparece, cuando tu menos piensas, y en el amor, se pierde y se gana, y en el amor, se pierde y se gana. Y para Puno, Juliaca, Arequipa, Tarnahilo, Desaguadero, Cochabamba, Iquique, Antofagasta, Esta es tu música, Armonía 10, allá vamos. En este verano, dos mil veintitrés, refrescate, con la Cucucumbia de Nueva Cruz, Cucucumbia. Ya me dijeron, que estás hablando mal de mí, que te burlas, porque según ya lo notaste, que te ruego vaya que imaginación, ahora resulta. No te confundas, yo no camino para atrás, como candrejo, ya te conozco y sé que no vales ni un peso, y de personas como tú, ya no me dejo. No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes, se me cerraron las heridas con alcohol, y mi borracho volvería a buscarte, porque ya no siento amor, no te creas tan importante. Ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte, ya no te extraño, pues sin ti estoy mejor. No estás diciendo que me muero por mirarte, que eso ya se terminó. No te creas tan importante, ay, te encargo por favor. No te caes tan importante, sin ti estoy mejor. No te hamburgues, no te preocupes tan importante, ya no te acercas tan importante. ¡Tocamos a todos! ¡Nueva Cucucumbia! Hoy me encuentro lejos, extraño mi pueblo donde nací Hoy me encuentro lejos, extraño mi pueblo donde nací Mi familia piensa que ya la olvidé, pero no, no es así Yo quisiera regresar, pero no puedo, tengo metas que cumplir Sufro mucho al no estar con ellos, pero es que yo quiero hacerlo feliz Sufro mucho al no estar con ellos, pero es que yo quiero hacerlo feliz Hay mis hijos seguro que volveré, no me culpen si solos los he dejado Es que quiero para ustedes construir muchas cosas que en mi vida yo he soñado Ay, ay mis hijos seguro que volveré Ay, ay yo les juro que nunca los olvidaré Nueva Cucucumbia ¡Nueva Cucumbia! ¡Nueva Cucumbia! Mi hablaré Mi oración Mi oración, mi tierra, mi pueblo, mi pueblo, mi familia ¡Algún día volveré! Y siempre contigo, la bella luz Entre perdonarte y no perdonarte Mejor que decir que no Lo que tú me hiciste, lo que me engañaste Eso no merece perdón Mi razón me pide, entonces ya me exige Que no te perdone bien Que no vuelva a verte jamás en mi vida Y que te olvide Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo, y a pesar de todo Ya te perdonó Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Radio Nueva Q Es la mejor radio de todo el Perú Somos la radio del primer lugar Nueva Q Cucucumbia Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo, y a pesar de todo Y a pesar de todo, y a pesar de todo Ya te perdonó Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo, y a pesar de todo Ya te perdonó La bella luz Ay, chupatriz a pirata De la selva para todo el Perú Este es el nuevo vecino de Este va siendo El del papilón El del puto Perú Y ahora Te vamos a enseñar Cómo se mata el gusano Nueva Q Cucumbia Y ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Y cómo se mata el gusano El gusano se mata así, 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 así Nueva Q El tonazo Q Con DJ Escobar Síguenos en todas las redes sociales como DJ Escobar A la Valentina, a la Valentina le coge el día A la Valentina, a la Valentina le coge el día Por enamorada Ay, le coge el día Por enamorada Ay, le coge el día Allá va el toro, allá va el toro, le mete el gacho Parale, va el toro, allá va el toro, le mete el gacho Parale, vaquita Que este toro es mocho Parale, vaquita Que este toro es mocho Allá va el toro, allá va la vaca, allá va la vaca, le mete el gacho Parale, toro, para el toro, para el toro, para el toro, que esa vaca es mansa Parale, toro, que esa vaca es mansa ¡Sí, señor! ¡Nueva Cucucumbia! Ya ves Ya ves cuando la ves y ya te cogieras prisionera Será preciso que sepas que de ahora en adelante vas a ser mi compañera Cantando como cantabas, perdido entre las malezas A orillas de un arroyuelo, en el fondo de una arboleda ¡Ay, ay! No te dejes a vecillas Agobiar por la tristeza Rosarte sobre mi pecho O sobre tus alabuenas Yo cuidaré de que nunca Te falte lo que apetezca Buscando el agua más pura Y la semilla más puesta Te burraste de mis besos, de mis caricias Y mis amores Y si te me abandonaste Y me dejaste con mis dolores Te burlaste de mis besos, de mis caricias Y mis amores Y si te me abandonaste Y me dejaste con mis dolores Si tú no sabes querer Y te gusta traicionar Y te gusta traicionar ¿Por qué me diste tus besos y el juego de tu mirar? Si tú me gustas ¡Llamar a qué! Si tú me quieres ¡Llamar a qué! Si tú me adoras ¡Llamar a qué! Y si estás sola ¡Llamar a qué! Si tú me gustas ¡Llamar a qué! Si tú me quieres ¡Llamar a qué! Si tú me adoras ¡Llamar a qué! Y si estás sola ¡Llamar a qué! ¡Llamar a qué! ¡Llamar a qué! ¡Llamar a qué! He dicho ¡Cinco! ¡Eso es! ¡Ajá! ¡Es Nueva Cúm! Número 1 en Cucucumbia Y ahora Este es el éxito del 2021 El A2 de Rayo Carámbulo Y vamos a cantar de fuerte ¡Llamar a qué! ¡Llamar a qué! ¡Llamar a qué! ¡Llamar a qué! Hoy de nuevo has jugado Conmigo Hoy de nuevo sufrió mi corazón Y mis ojos lloraban Arte y creer Que ahora te dabas Tu amor Que ahora me dabas ¡Ribájame Cérima! Mentiroso Yo Te engañaste con tus besos Y te fuiste Mentiroso Tralzare Tú se acabas Con mi corazón Mentiroso Tranquilo Te engañaste con tus besos y de mi ser Sentiroso Tranquilo Te fallo con mi pobre corazón Te fallo con mi pobre corazón Te pierdes la luz Te siente entre seco Algo con el que me salga Y ese corazón Corazón herido Corazón herido Corazón herido Te vamos tocando a mi fuerte Para que queden en el recuerdo de mis antiguos de radio Me mandamos a cumbia ¡Cantando en la parte! ¡Cómense! ¡Cantando en la parte! ¡Cómense! ¡Cantando en la parte! 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 ¡Cumbia! Seguimos recorriendo a Tóquitos y a Tóquitos y a Tóquitos Grados vídeos con tantas condiciones ¡Es el postre de la vida! ¡Cumbia! ¡Perdíame! ¡Perdíame! ¡Sabe! ¡Rabio, raya! ¡Cumbia! ¡Ellí, se tiró, salvia! ¡No te confundas! ¡Estás escuchando! ¡Nueva Cumbia! ¡Voz y sentimiento son de ríos para ti! Nos conocimos, nos enamoramos Juntos formamos un gran amor Y de todo eso nació el fruto Un gran regalo dado por Dios Yo bendecido por tanta dicha Le agradecía a mi Señor Pero un día tú me enfermaste No pude hacer nada Dios lo quiso así Donde estés yo te encontraré Iré a buscarte en el más allá Tocaré las puertas del cielo Yo quisiera verte un rato nada más Donde estés yo te encontraré Iré a buscarte en el más allá Tocaré las puertas del cielo Yo quisiera verte un rato nada más Nueva Cumbia Nueva Cumbia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!